El patriarcado es un juez, que nos usa por nacer. Somos un programa de carácter regional en Chile, hecho en la Araucanía y realizado por Ciudad Pro en conjunto con Restaura Corporación, que busca informar, analizar, desmitificar, deconstruir y poner sobre la mesa aquellas cuestiones vinculadas a la igualdad y equidad de género. Somos María Pilar y Valeria y esto es Igualdad de Género en la Araucanía. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía. Hola a todos, el capítulo de hoy lo hemos denominado Realidad Trans en la Araucanía. Esta temática que más bien ha estado siempre bajo la alfombra, hoy día lo vamos a hablar desde la manera técnica y también personal. Para partir, les invitamos solo a escuchar. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, ni soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia, y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un cidadio cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del General Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaibas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe algún tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños, pajeándonos y otras cosas, en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? Estas letras son del manifiesto Hablo por mi diferencia, escrita por Pedro Lemebel y dicha en el festival de Stan Wall en Nueva York en 1994. Fue escrito por este autor y por Pancho Casas, quienes desde el 87 hasta el año 1997 conformaron el dúo Las Yeguas del Apocalipsis. Este era un colectivo que realizaba performance e intervenciones y lanzamientos de libros, exposiciones y todo lo ligado al arte y la comunidad trans, particularmente en Chile y del Chile en dictadura. No podíamos sino partir con este autor chileno y, por supuesto, tampoco podemos partir el programa sin definir qué es lo que vamos a entender por trans. Exacto. Para partir, como bien decías tú, esta primera disidencia que es el transgénero y comprendiendo que es un tema muy tabú aún en nuestro país, el transgénero viene siendo esta disonancia entre tu sexo biológico con tu identidad de género. No se complementan. Son contrarias. Por ejemplo, un hombre que nace con su aparato reproductor masculino a nivel biológico, pero que se siente mujer. Entonces, viven todo este proceso y necesitan un cambio. Necesitan volver a esta afinidad de sentirse cómodos con su apariencia física, pero también con su identidad que vendría siendo este género. Y para realizar esta transición tienen dos opciones. Tomar hormonas o una operación, una cirugía. Exactamente. Así es. Las personas que van en este camino, que es un transitar, no es que de un día para otro estas personas nacen y se convierten en trans. En un mundo tan heteronormado en que solo entendemos, ¿cierto? El binario entre hombre y mujer es muy difícil ser parte de una disidencia sexual, como lo llamamos. También podemos ir haciendo otras aseveraciones que son bien importantes y que se tienden a mezclar, ¿cierto? Con el transgénero que acabas de definir, ¿vale? Y uno de ellos es el transexual. O sea, una vez que la persona logra identificar su disidencia de género, y es un transgénero, pasa a ser transexual cuando ya accede a la operación quirúrgica y ha hecho el cambio del aparato reproductor. Es como una segunda etapa. Así es. Esos son los transexuales. Y también se mezclan otras veces con el travesti. Exacto. O el vestido o la vestida, que se le llama en Argentina y que tiene que ver con eso. Personas que utilizan las vestimentas de otro género o de otro sexo, ¿cierto? Para otros fines. Y que no necesariamente es porque su identidad de género, digamos, es disidencia. Claro. Bueno, también explicar un poquito el cisgénero. Que en este caso, yo como mujer heterosexual soy cisgénero porque tanto mi sexo como mi identidad de género son concordantes. Así es. Y la última definición que muchas veces se puede mezclar es el drag queen o drag king, que es la persona que hace las performances en el escenario, ¿cierto? Teatrales y que no necesariamente tiene que ver con una forma de vida, sino que es aquel que lo hace más que nada como esto. Y puede ser un transgénero o puede no serlo. Exacto. Pero la diferencia es que el drag queen o el drag king se alejan de la teoría de género que nosotros conocemos. Que tiene que ver con este binario hombre-mujer. Y ellos no necesariamente se identifican con uno. Ahí es muy importante, María Pilar, poder considerar y que la gente considera estas diferencias, estas conceptualizaciones, estas disidencias sexuales, que lo que acabamos de mencionar es una parte mínima de todas las disidencias, pero profundizando principalmente en que esto no se comparte, esto no se difunde. Todavía existe mucho desconocimiento en qué es ser transexual, en qué es ser travesti, qué es ser drag queen o drag king. Entonces, la importancia es ir interiorizando estos conceptos, pero además como una forma de evitar la estigmatización, porque tenemos que decirlo, las minorías sexuales son bastante criticadas, bastante discriminadas, bastante prejuiciadas y estereotipadas. Violentadas. Y violentadas. Bien, la discriminación nos lleva a violentar a las minorías. Y si las mujeres ya somos violentadas, las minorías sexuales son aún más violentadas. Como dato, desde el área de la salud y también tirándonos a estos prejuicios que se han desencadenado hacia las disidencias sexuales, la Organización Mundial de la Salud descartó como un trastorno psiquiátrico esta transición, esta inconcordancia, esta condición. Hay un manual, un instrumento muy interesante que es el CIE 10, que se llama la sigla de Clasificación Internacional de las Enfermedades y que se actualiza a María Pilar cada 10 años. Entonces, tenemos la versión del CIE 10, que en esta versión se clasificaba los trastornos del género como un desorden mental, pero que en su nueva actualización del 2013, el CIE 11, ya este desorden se encamina a una disforia de género y que permite principalmente evitar esta estigmatización y que resalta que el punto más, o el elemento más crítico es un malestar significativamente, clínicamente significativo asociado con la condición del género. Eso quiere decir que para las personas que estén dentro de estas categorías, por ejemplo, estas condiciones que son la transexualidad, el transgénero, etcétera, etcétera, deben ser diagnosticados médicamente para poder optar también a este cambio de sexo. Y otro punto interesante, ya vinculándolo desde esta conceptualización que realizamos, lo que es la parada del sistema de salud y también verlo desde lo legal. ¿Qué pasa en Chile? Y en Chile estamos con la ley 21.120, que es la ley de identidad de género, que se trabajó en el 2018, estuvo durmiendo más aproximadamente 5 años en el Congreso, fue aprobada en el 2018, pero todavía no ha sido, no, fue promulgada en el 2018. Y va a entrar en vigencia a principios del 2020, del próximo año. Ahora, es interesante considerar la legislación, porque si bien esta ha sido una lucha de años de la comunidad trans y de las disidencias sexuales, lamentablemente la ley todavía no ha permitido que se generen políticas públicas adecuadas para el seguimiento y el tratamiento de las minorías sexuales. De hecho, todavía no tenemos la certeza de cuántas personas están bajo esta condición. Así es. Así es, Valeria. Mira, bien importante lo que especificabas anteriormente, porque parte de la desmitificación que nosotros queremos y hacemos énfasis en este programa es dar a conocer este tipo de situaciones. O sea, las personas creían anteriormente y eran avaladas por el sistema de salud, ¿cierto? Respecto de que eran enfermos, enfermos mentales, enfermos sexuales, ¿cierto? Y eso, a partir de lo que tú ya señalas, no es así. Entonces, es importante entender que son personas en una condición particular, diferente, diferente, entendiendo lo normal como la norma, ¿cierto? A la cual nosotros nos adherimos y que no necesariamente es lo correcto y que responde a la heteronormatividad. Ahora, esa misma heteronormatividad es la que ha llevado y que pese a la ley que todavía no se pone en marcha, como bien tú señalas, la realidad de la población transgénero y su atención no ha sido, no se le da, atiende a las necesidades de esta población, ¿cierto? Ni aún así en los servicios de salud, solo se va por demanda espontánea. Exactamente. Mira, hay una, tenía unos datos también, creo unas encuestas que se habían realizado. Tenemos en el 2018 la encuesta de identidad, porque si bien no tenemos la certeza de cuántas personas se consideran transexuales dentro de esta, de ser considerada dentro de esta incidencia, sí tenemos algunos datos que nos permiten visualizar el sentir de esta población, de estas minorías sexuales en cuanto a todo este tránsito que tienen que ir desarrollando para lograr ser conformes con lo que son. Y la encuesta de identidad del año 2018 menciona que el 76% de las personas transgénero se manifestaron como discriminadas a través de diferentes métodos o diferentes formas. La discriminación parte en un 63% con la modalidad verbal, ¿bien? Pero además le sigue con un 47% la modalidad psicológica, la discriminación psicológica con el maltrato psicológico. Y en un 17%, y a lo que todavía, a pesar de los cuestionamientos, existe, es la negación a los servicios o al acceso a los servicios públicos y privados. O sea, eso tiene que ver directamente con los derechos humanos, ¿cierto? Exactamente. A nivel nacional también existen dos entidades que son como el paraguas, ¿cierto? Respecto a esto que es el Movil y la Fundación Iguales, que también entregan la poca oferta en términos de estadística y el conocimiento, ¿cierto? Y estas señalan que en el plano socioeducativo existen datos relativos a la primera encuesta nacional de clima escolar realizada el año 2016, donde el 52% de los y las adolescentes trans declaran haber sido acosadas o acosados físicamente y en un 88% a nivel verbal. O sea, eso es bastante decidor respecto a algo que viven a diario la comunidad trans. Lo que tienen que aguantar también niños pequeños que se dan cuenta de que hay algo que no va bien dentro de su cuerpo y dentro de su sentir, de cómo viven, de cómo piensan y que tienen que aguantar malos tratos. Y eso es denominado, según estas entidades, como transfobia. Exactamente. Bien, Valeria, vamos a dejar hasta acá. Vamos a hacer un pequeño corte para traer a nuestro invitado del día de hoy. Por favor, no se vayan. Ya de regreso en el estudio, contamos con la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Él es Sebastián Garrido Riquelme, trabajador social de la Universidad Católica y él es también coordinador de los voluntarios de Fundación Todo Mejora. Muy bienvenido, Sebastián. Hola, muchas gracias por la invitación. Sebastián, para empezar a conversar sobre estos temas, cuéntanos que, bueno, tú perteneces, como bien decía María Pilar, a Todo Mejora. Cuéntanos de Todo Mejora. ¿Cómo llegaste también a esa fundación? Bueno, Todo Mejora lo que hace es buscar el bienestar de los niños y adolescentes quienes sufren discriminación por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Y nosotros buscamos como estrategias de prevención del bullying y suicidio. Yo llegué a Todo Mejora, en realidad fue por un consejo de mi psicóloga que me dijo que me juntara con gente como yo. Entonces yo dije, gente como yo, y me dijo, no sé, métete en alguna agrupación. De repente, justo en Insta, veo de Todo Mejora que estaban buscando voluntarios acá en la región y ahí llegué y me inscribí. ¿Qué edad tenías cuando ingresaste? Tenía como 22, 23. ¿Y actualmente tienes? 25. ¿Y cómo ha sido tu experiencia dentro de Todo Mejora? Bueno, primero yo me salí. Yo no era como un voluntario que estaba como habiendo las reuniones porque estaba como con otras cosas en la cabeza. Entonces yo me encontraba con Chique, que quiero decir, que se llama Esteban. Y el Esteban me encontraba en todas partes de Temurco y me decía, oye, vuelve, vuelve, vuelve. Luego volví a Todo Mejora y él dijo, yo creo que él se va a ser coordinador. Y todos como, sí, sí, y ahí empecé. Pues como que vio algo en mí y él me empujaba siempre. Así que muy agradecido de él. ¿Y desde cuándo tienes el cargo de coordinador formalmente? Formalmente este año, en marzo partimos. Y ahí ahora estamos como haciendo capacitaciones, charlas en los colegios, a la comunidad educativa, salud. Y también hacemos como intervenciones en la sociedad civil. Ya, pero principalmente centrado en el área educativa colegio. Claro, es como la comunidad educativa en general. Desde la persona, o sea, desde el director hasta los inspectores. ¿Y cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido la recepción de los establecimientos educacionales o cuando hacen intervenciones en la ciudad? Es que nosotras como que nos solicitan y hacemos como un pequeño diagnóstico para ver los temas, cómo está el colegio, para ver qué podemos tocar, qué podemos realizar. Y ahí nosotras trabajamos, nos juntamos con Lechique y empezamos como a trabajar y damos como la charla o la capacitación. ¿Las recepciones de los estudiantes han sido positivas? ¿Todavía es un tema tabú? Es que los estudiantes son los que no han solicitado a nosotros. Lo que tenemos problemas es como más con los profesores, los inspectores, como que no entienden el tema. Y ahí es donde nosotras como que tenemos que ir trabajando. Lo mismo los apoderados, porque Lechique es como que entienden todo, lo tienen todo muy claro, pero llegan a sus casas y como que todo lo que nosotros les enseñamos, les decimos los padres, les dicen no, no es eso. Entonces ahí está la lucha entre los padres, inspectores y profesores. Esa es la gente más grande. Y dentro de eso mismo, Sebastián, ¿cuál a nivel, digamos, personal, desde tu mirada como persona trans y desde tu posición de coordinador, ¿cuál crees tú que es el imaginario social que existe en torno a la población trans en la Araucanía particularmente? Bueno, ellos piensan, primero que estamos enfermos psicológicamente, que en realidad somos como gente pedófila, que queremos puro hacer daño, como que nos queremos cambiar de sexo para meternos como al baño a las personas contrarias, como a hacer cosas indebidas. Creo que ese es el imaginario como más fuerte. O sea, eso es porque estamos enfermos psicológicamente. ¿Y cómo han visualizado ustedes la violencia en torno a esa presencia, digamos, mental que tiene la gente? Bueno, primero, los comentarios que realizan a través de las redes sociales. Los comentarios. Es súper difícil para un chique trans salir y que estén todo el rato mirando, que, no sé, que se escuchen los murmullos de que sea hombre o mujer. Sí, que te cuestionen. Claro, que te cuestionen, no sé. Ayer hice una entrevista igual, o sea, me entrevistaron y me cuestionaron porque yo andaba con mis gafas rosadas y me pintó la uña y que si yo era hombre, ¿por qué? Entonces yo digo que tengo que ser un hombre machista, tengo que golpear, tengo que oler a hombre, ¿qué esperan? Es como súper binario. O sea, si tú eres hombre, tienes que ser hombre. Y la cosa no es así. Es como yo me siento y como lo quiero demostrar. ¿Y qué tipo de hombre o qué significa ser hombre? Que lo hemos conversado en otras oportunidades. Exacto. Seba, y ahora desde el ámbito legal, con esta promulgación de la Ley de Identidad de Género, que va a empezar a llevarse a cabo en el próximo año, pero que igual durmió mucho tiempo en el Congreso. Como cinco años. Como cinco años estuvo ahí esperando, esperando salir a la luz. ¿Qué nos puedes contar de esa ley? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que busca? Bueno, la ley lo que busca es como, más o menos, como aceptar o reforzar lo que es el derecho a la identidad de las personas. La ley consiste en que las personas mayores de 18 años puedan hacer lo que es su cambio de nombre y su sexo en el carnet, como lo más normal. Y lo otro están también los chiques de 14 a 18 años que ellos pueden hacer como el tratamiento hormonal y el cambio de nombre, pero a través del tribunal de familia y con la firma de los padres. También deja fuera lo que son las niñas, que son los menores de 14 años. Entonces, como que sí estamos avanzando, pero falta mucho, porque todo empieza desde chiques con la ansiedad. Entonces, yo me pongo como en el lugar de, los chiques no saben qué hacer, no saben en qué apoyarse, hay mucha ignorancia. Entonces, como que falta, falta. Está la ley y así, pero hay que bajarla, hay que trabajarla más. ¿Cuáles son los organismos dentro de esta ley o de los estamentos gubernamentales para hacer esa bajada que tú señalas? ¿Está estipulado dentro de la ley que hayan, por ejemplo, dentro de los servicios de salud, un equipo especializado para atender esta situación de reconocimiento cuando están partiendo? Claro. En lo que es educación y salud, hay circulares donde dice que el establecimiento o el equipo de salud tiene que tener personas capacitadas donde le hagan un acompañamiento a las chicas trans. Entonces, no hay nada. ¿Y ese acompañamiento psicológico, un acusión médico? Claro. Es como un acompañamiento psicológico. Es como trabajar en lo que es la inclusión con sus compañeros, con la comunidad educativa, lo mismo en salud, con los profesionales. Entonces, como está, pero no se trabaja. Por ejemplo, son como puras voluntades de los profesionales. Hay mucha ignorancia sobre el tema y no hay personas capacitadas. Claro. Esa es como la otra patita que le falta a la política pública. Gente que esté dispuesta a trabajar, pero bajo este amparo de la ley de la política pública también como una institución reconocida. Porque no podemos apelar siempre a las mismas voluntades de la gente. Es que eso es porque tienen que haber voluntades. Nosotras no somos experimentos. Tiene que haber algo donde cuando empecemos con el tratamiento hormonal es súper difícil. Tenemos que tener un acompañamiento psicológico y una buena persona que sepa los cambios que vamos a tener. Además, un acompañamiento especializado. Creo que es importante enfatizar en eso porque no todos los psicólogos, no todos los psiquiatras, no todos los médicos tienen la capacidad técnica para atender a las personas trans. O sea, no por ser psicólogo o en mi caso trabajadora social tengo que saber cómo es el abordaje. O sea, partamos desde el desconocimiento que hemos venido conversando al principio del programa de que no sabemos muchas veces lo que significa ser transexual, lo que significa ser travesti o lo que significa ser drag queen, por ejemplo. O transgénero, porque transgénero y transexual no es lo mismo. Exacto. Y la gente no conoce eso. Sí, bien. Y un poco aludiendo al tema de la ley. Y también esta ley se abalanzó o se ayudó un poco de lo que fue el movimiento feminista y la fuerza. Porque ustedes como comunidad trans tienen una historia mucho más atrás, ¿cierto? Que parte de Estados Unidos en los años 70, que con fuerza aparece el movimiento. Pero sin embargo, siguen siendo una minoría dentro de las minorías. Por lo tanto, han tenido que acoplarse un poco de cierta manera con otras minorías para hacer fuerza y poder ampliar el espectro legal o hacerse parte de las políticas públicas. ¿Cuáles crees tú que son las similitudes que tiene el movimiento trans con el movimiento feminista? ¿Y cuáles son, en particular, el petitorio del movimiento trans? Es que, por ejemplo, tenemos como, primero, como más separado lo trans es como lo laboral, que cuesta mucho encontrar trabajo. Como que no estamos capacitados. Y lo otro es que también lo que son las mujeres y las personas trans somos los más violentados y abusados. Entonces, como que nos miran como si fuéramos nada. En lo que es como pedir eso, pues más laboral, mejor atención, que nos escuchen porque nos están dejando de lado. Y a nivel regional, Seba, ¿qué es lo que la comunidad trans está solicitando? Es que aquí en la Araucanía, como contaba antes, son como puras voluntades las personas que están. Entonces, necesitamos nuestro programa de identidad de género porque los medicamentos o la hormona y la testo sale súper cara. Entonces, las personas no tienen. Hay que pensar también que aquí es la región más pobre de Chile. Y hay personas no solo acá en Temuco, están en todas las comunas. Entonces, tienen que ser visibilizados y necesitamos como ese apoyo. Un poco al iniciar el programa partimos con un texto de Pedro Lemebel que él siempre defendió o hizo el hincapié en la diferencia de que era ser trans en Chile, pero la diferencia más mayor aún de ser trans y pobre, que eres infinitamente, estás más abajo en el piso de los derechos humanos y de la socialización en general. Entonces, como tú señalas, siendo esta región tan pobre, tiene también ese matiz. Claro, aparte de pobre, xenofóbico, transfóbico, homofóbico. Aparte de que culturalmente Temuco es una ciudad que estereotipa mucho, prejuicia mucho. Entonces, es muy difícil, y tú mismo lo mencionabas, hacer como el cambio en las generaciones más adultas, las generaciones con más experiencia. Para ellos es muy difícil hacer este cambio de paradigma. Entonces, si eso lo llevamos a nivel regional, claramente en Temuco cuesta el doble poder hacer esa visibilización. Es que por eso lo que hace más falta son capacitaciones, como ir, bajar en lo que son las comunas, empezar como a dejar de hacer cosas en Temuco, porque acá ya los seminarios y las universidades ya están, ya la U, ya todos sabemos lo que va a pasar, pero falta más trabajar lo que educación con las personas, las poblaciones, con la sociedad civil. Y la ruralidad también. Exacto. Sebastián, y desde tu perspectiva personal, ¿cierto? ¿Cómo has abordado tú este camino pedregoso de ser trans en Temuco? ¿Y cuáles han sido, digamos, el foco más complejo de abordar? Bueno, primero que, bueno, ser trans es como súper difícil porque primero la tasa de suicidio es súper alto. Al no saber lo que te pasa, al no encajar, al discriminarte, al saber qué soy. Porque eso es lo que no sabemos, como que te dicen tanto, tú tienes que ser hombre y mujer, que como que quedas, oh, ya, ¿qué hago? Entonces, las personas que no tienen apoyo y que no entienden nada, les cuesta más. Yo me enfoco más en las niñas que es una desesperación tan grande. Entonces, me imagino que no tener como el apoyo de una persona más adulta o ir a pedir información al hospital o a algún profesional y que no sepa. Entonces, como que la tasa de suicidio es súper alto. Hacernos daños también. La ansiedad corre también mucho. A veces cuesta mucho salir de la casa. O sea, uno piensa mucho, pero cancela todo, todo. A veces va a salir y es como, ya, mejor lo cancelo porque no estoy preparado. Entonces, esas son las cosas que uno pasa. Y un poco también la importancia de hacer la intervención con los padres. Porque cómo aborda un padre que tiene un desconocimiento total de lo que significa ni siquiera cualquier tipo de disidencia sexual, cierto, de género, si no existe un abordaje desde lo conceptual, desde una comprensión, cómo un padre puede hacer un acompañamiento, cierto. O sea, ni siquiera hablemos de la sociedad, sino que de la puerta de la casa hacia adentro. Yo creo que ese es el proceso más complejo que tienen las chiques respecto de el poder descubrirse. ¿Cómo lo ves tú dentro de tus intervenciones de todo mejora que ha sido ese proceso en general? Bueno, primero contar que nosotros somos la única región de todo mejora y que tenemos un grupo de acompañamiento para niñas y adolescentes trans y su familia en la Araucanía. Entonces, se juntan cada 15 días, trabajamos con ellos, los padres separados, se trabaja con los padres porque son otras necesidades y con las niñas y adolescentes. Los padres, eso, no saben, no entienden, no tienen apoyo de nadie y lo único que quieren apoyar a su hija y que esté bien. Entonces, lo que hace falta es apoyarnos entre nosotros, estamos solos, pero tu hijo tiene el mismo problema, mi hija igual, ¡ay, ya! Y ahí se comparten la experiencia. Y a veces estamos tan angustiados que estos espacios sirven para desahogarse. Y también con las niñas, pues ellos se juntan y ya se hacen amigos. Antes, no sé, habían dejado de estudiar, ahora volvieron a estudiar, se conocen, salen, comparten. Entonces, eso es como, ¡ah, ya! Eso ha faltado. El lugar es más seguro, espacio seguro. Exacto. Y sentirse que hay otra persona que está viviendo lo mismo que tú, también te empodera, también te da seguridad de decir, no estoy solo, no estoy sole en este mundo, en este sentir que me está pasando. Porque eso, claro, sentirse solo deriva en baja autoestima, deriva en inseguridad, en esta mayor tendencia a que te puedas cortar, a que te puedas suicidar. En cambio, compartir el mismo sentimiento con el resto ya te hace sentir más acompañada. Y también parte del rechazo, porque uno se intenta suicidar porque no tienes apoyo. Entonces, que te rechace tu familia y más encima tener como el peso de la sociedad, es como que estamos realmente soles. Y bueno, también, como tú dices, hay una agrupación de padres, de chiques, pero los que no van a esa agrupación y están fuera, yo creo que hay una cifra negra de padres, ¿cierto?, que van por la heteronorma y que ni siquiera dan el espacio de la apertura para que sus hijes puedan asistir a este tipo de apoyos. Bueno, Sebastián, y también hace un minuto atrás, tú decías que el desempleo era un factor importante dentro de la comunidad trans. ¿Cómo lo has vivido tú, por ejemplo, que eres recién egresado en la carrera de trabajo social de la Universidad Católica? Bueno, en realidad es como, no quiero como echarle la culpa, no sé qué será, será el destino, no sé. Pero yo antes, cuando decía, porque yo igual decía que era lesbiana, yo encontraba trabajo súper rápido, incluso yo salí de la universidad en el 2017, en el 2018 yo ya estaba trabajando. Pero este año, no, me ha costado mucho encontrar pega, yo no sé si no estoy capacitado, no encajo en los trabajos, no sé, pero no sé, como que pienso que puede ser eso, porque ahora como que mi expresión de género es como masculina. ¿Y eso es nuevo para ti? ¿Tú cambiaste tu expresión de género hace poco tiempo? ¿Desde el lesbianismo, digamos, hacia la figura trans? Es que yo me vestía siempre igual, pero me corté el pelo. Entonces, como que ahí yo creo que fue como el cambio. El cambio más drástico. Y al decir mi nombre social, pues, o sea, antes me nombraban como mi nombre anterior, y ahora no, pues, soy Sebastián. Entonces, mi currículum y todos mis papeles, porque no he cambiado mi nombre, sale con mi nombre anterior y cuando llego ven a una persona que no es como que ellos estaban esperando. Entonces, yo creo que puede ser eso. Sí, bueno, es importante señalar también que no es como que uno despierta cierto trans y dice, oh, a los 15 años yo soy trans. Hay un tránsito que es complejo, que hay muchos adolescentes, chiques, como bien dices tú, que no saben qué son, no saben cómo sentir, no saben cómo pensar, pero claramente saben que es diferente a la heteronorma. Entonces, es bien común que en el caso de trans femenino, cierto, se parta como lesbiana y se vaya avanzando hacia la figura trans. Claro, sí. Valeria, agradecemos, Sebastián, tu presencia hoy día, que hayas abierto tu corazón. Sabemos que no eres ávido a abrir, digamos, estos espacios tan personales. Y nada, pues te pedimos que te quedes aquí junto a nosotras para que les contemos nuestro siguiente espacio. Sí. Sebastián, muchas gracias. Gracias igual a ustedes por abrir este espacio y que se empiece como ya a visibilizar el tema y que ya empiecen a conocer si las trans existimos desde el día uno de la humanidad. Entonces, que nos vean ya como normales, no como bichos raros. Exacto. Así es. Estamos muy agradecidas de poderte tener acá. Te contamos que nuestro tercer espacio son las sugerencias de la semana. Entonces, siempre para complementar estos temas, para que la gente desde el acceso de su hogar lo pueda complementar, recomendamos ciertas películas o documentales o libros sobre los temas que hemos estado hablando. Y para hoy día tenemos dos sugerencias muy interesantes. Voy a partir con la primera. La primera es una película que está en Netflix. Así que ahora ya todos tienen como acceso a Netflix, la mayoría. La película se llama Girl, chica en inglés. Y es dirigida por Lucas Dont. Y habla sobre una chica trans de 15 años que precisamente tiene que sobrellevar esta transición de manifestar su identidad de género. Es una película muy interesante, muy drástica también, pero que refleja lo mismo que tú nos has estado explicando en toda esta entrevista, el sentir esta incomprensión que muchas veces se siente en esta comunidad. Así que para que lo puedan buscar y lo puedan ver. Bueno, y nuestra segunda sugerencia hace alusión, ¿cierto? A Pedro Lemebel, que bien lo señalamos al principio del programa. Este documental es el recientemente estrenado documental de Pedro Lemebel, que el 5 de septiembre lanzó su estreno y hoy día está en algunas salas de cinearte, que no podemos señalar particularmente, pero también lo pueden encontrar en algunas plataformas de internet. Entonces, este documental relata la vida de Lemebel y ganó un, esta cinta ganó un Teddy at World al Mejor Documental en Festival de Cine de Berlín, el 2019. Así que los invitamos, es una cinta entretenida, colorida y grafica también un poco la historia de la visibilización de la figura trans en nuestro país a partir de la década del 70. Entonces, con estas dos grandes sugerencias, Pilar, Sebastián, la gente que nos ve en la casa, vamos a despedir nuestro programa. Les invitamos a seguirnos por las redes sociales de Ciudad Pro en Spotify y YouTube y por las redes sociales de Corporación Restaura en Instagram y en Facebook. ¿Puedo hacer una invitación? Por favor. Exacto. Les quería contar igual que hay una aplicación de la Fundación Todo Mejora que se llama Ahora Segura. Para las personas que tienen idea suicida, se sienten soles o necesitan alguna orientación, para los padres igual, para las personas en general pueden descargarla y pueden tener atención psicológica por parte de profesionales. Eso, para que lo tengan en consideración. Hoy entonces hemos tenido tres recomendaciones de forma inédita. Muchas gracias. Es muy útil la sugerencia de Sebastián. Sebastián, te agradecemos nuevamente por haber acompañado el programa y por también esta tremenda iniciativa de Todo Mejora Araucanía Temuco. Les agradecemos a ustedes por sintonizarnos y nos vemos en un próximo capítulo. Todo Mejora Araucanía Temuco ¡Suscríbete al canal!